bienvenidos Mrnology a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo vamos a hacer el destapado o el Lumboxin a este paquete que nos trae una sorpresita este paquete que tenemos acá es el celular Cubot C30 sin mucho que hablar vamos allá comencemos vamos a dejar el paquete por aquí vamos a poner el cuchillo ahí creo que con la mano puedo retirarlo acá bueno ya me veo vamos a quitarlo por acá miren cómo viene esto mi gente vamos a poner eso por ahí miren cómo viene esto acá viene un poco acolchadito vamos a ver cómo llegó la caja vamos a ver al paso ahí tiramos para allá eso si podemos ver acá vemos que dice este es la parte detrás de la caja dice Cubot C30 si acercamos acá vemos que este celular cuenta con una pantalla de uno 6,4 inch full hd plus con un procesador este mtk mt 6771 octa con helio p60 se puede llamar acá tenemos que tiene estación de doble push screen acá vemos que trae Android 10 en stock acá vemos que trae una cámara trasera de 48 megapíxeles más un flat led o sea este celular en sí tiene cuatro cámaras traseras lo cual es una trae 48 y la demás se divide en entre yo creo que es 5 5 o 12 no me acuerdo bien pero acá vamos a ver en la cámara frontal 32 megapíxeles cable tipo C acá vemos que trae una batería CC Lyon el modelo que tenemos acá poder 16.16 o 17 watts esa carga puede decir que es carga rápida un voltaje de 3.85 volt y la capacidad de esta batería es de 4200 miliamperios si podemos observar de este celular hecho en shenzhen china de cine bicubo más de en china como vemos acá acá la letra que trae y acá dice lo que es que te cuenta con una memoria de 8 GB de ram más 256 de rum o sea 8 GB de memoria para rapidez más 256 GB de almacenamiento interno este es el color green como vemos acá mirenlo ahí color green mi gente vamos a voltear la caja por acá por el lado vemos que dice cubo vamos a ponerla acá acá vemos que dice C30 si la volteamos por acá vemos que dice cubo déjame ponerse a usar este cuchillito para abrir la caja vamos a ver por aquí detrás vemos como viene con este plástico sellado el teléfono vamos a utilizar este cuchillo con mucho cuidado quitando el plástico toda la orillita aquí y aquí bueno ya he quitado un gran poco creo que ahí ya lo puedo alar vamos a ver o no déjame terminar de quitar aquí arriba también por aquí entramos ahí ahora si podemos quitar pero vamos a hacerle aquí también creo que si ya podemos soltar el cuchillito y podemos darle el plástico miren como se quita el plástico ahí totalmente nuevo mi gente 00 este lo detapamos nosotros y ustedes son los primeros en ver este detapado mirenla ahí mi gente ahora vamos a voltear la caja para sacarlo al paso miren como se va a abrir o si que abre bien suave vamos a poner la cajita por ahí miren como viene el teléfono si pueden observar trae un cover protector puesto eso lo vamos a sacar vamos a sacar de la caja y vamos a poner teléfono por ahí acá vemos que viene un manual o una advertencia que dice que no haga esto o sea por favor no machine la temperatura dice que no haga eso gracias entonces aquí vamos a ver que hay por acá vemos que hay más manuales si vemos acá manuales 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 regularización vamos a poner eso ahí de nuevo vamos a poner eso ahí entonces vamos a ver de este lado que tiene acá la caja acá vemos que trae lo que es el pinchito mi gente pinchito para sacar la tarjeta sim acá vemos el cargador vamos a poner la caja ahí acá vemos el cargador tipo c usb acá vemos la fuente vamos a ver la fuente vamos a ver la fuente miren la fuente acá mi gente esta fuente manda 0.3 o 2.0 amperes a 5 voltios a 10 watts aunque la caja dice que puede cargarse a 16 a 17 watts esta fuente de 10 watts un poquito rápida vamos a poner ahí la fuente de nuevo vamos a entrar en la caja vamos a poner el cable ahí y vamos a poner el pinchito ahí también vamos a tapar vamos a dejar eso ahí vamos a dejarlo ahí como viene y vamos a traer lo que es el teléfono miren el teléfono aquí vamos a sacarlo del cover con cuidado vamos a sacarlo del cover acá vemos que trae lo que es en la pantalla vamos a sacar el cover miren el cover que trae es un cover un poco o sea es un silicón o una goma bien suave miren como se puede doblar vamos a ponerlo por ahí ahora vamos a tomar el teléfono acá acá podemos ver lo que son las especificaciones en la pantalla la misma ya que te he dado en la caja como podemos ver tiene todas las mismas especificaciones que te he dado entonces acá vamos a voltear el teléfono acá vemos que trae más especificaciones acá te dice que puedes coger dos tarjetas sim o una tarjeta sim y una micro sd vamos a sacar 8 gb 256 s30 entonces vemos acá las cuatro cámaras mi gente vemos que este celular como le dije trae cuatro cámaras una cámara principal de 48 megapíceles y la otra creo una gran angular que tiene de 12 o 16 no me acuerdo y así sucesivamente y así sucesivamente si vemos este diseño es muy parecido al iphone 11 11 pro 12 12 pro miren como trae acá la cámara esto en un futuro puede hacer que el iphone cuando viene a ver copia este diseño de acá o sea o ellos copiaron el diseño del iphone miren acá acá tenemos lo que es el botón de power acá tenemos las huellas dactilares si nos vamos por acá arriba vamos a ver acá tenemos unos sensores o una base deja ver una base que podemos entrar como un lacito o algo por ahí creo que si nos vamos por acá debajo vemos lo que es lo de speaker, micrófono y puerto de carga si lo volteamos por acá vemos lo que es volumen más volumen menos y la bandeja del sim ya no vamos a hablar más y vamos a encender el teléfono vamos a quitarle esto vamos a encenderlo para ver como viene el teléfono a ver si tiene carga bueno mi gente aquí el teléfono está encendiendo si que tiene una buena luz miren la cámara delantera acá que trae 32 megapíxeles como vemos tira cubo en la pantalla acá tenemos que configurar como un teléfono nuevo vamos a hacer la configuración rápida vamos a elegir español eeuu vamos a omitir este paso configurar sin conexión continuar vamos a seguir acá más más vamos a enfocar mejor vamos a enfocar mejor acá vamos a darle a aceptar y vamos a omitir por ahora vamos a omitir la huella y eso actualizaciones del sistema el leído de aceptar todo aceptar continuar si que tiene una bocina bien potente oyeron como sonó cuando subió vamos a bajarle un poco el brillo para que para que se vea mejor la cámara si podemos ver vemos que tiene una interfaz bien bonita acá podemos observar o sea vamos a enfocar la cámara acá podemos observar que se ve un poquito oscuro alrededor de la cámara pero como quiera se ve bien el teléfono vamos a a ver cómo funciona vamos a darle acá vamos a ver un poco más de este teléfono vamos a enfocar vamos a enfocar acá podemos ver vamos a entrar a configuración vamos a irnos a almacenamiento acá podemos ver que tiene 256 GB 10.29 GB en uso de 256 mi gente aquí hay giga por un montón y 7 llaves como se dice en mi país vamos a seguir viendo vamos a entrar lo que es acerca del teléfono vamos a ir lo que es al apartado del sistema aquí a la actualización del sistema vamos a ver dónde está la versión la versión de Android acá Android 10 mirenlo acá mi gente Android 10 vamos a darle atrás vemos acá que tiene esta barra pero esa barra si quiere la puede configurar la puede poner como la del iPhone X en adelante vamos a darle atrás vamos a darle atrás vamos a poner la cámara de un prontico miren la cámara mi gente vamos a enfocar tiene un muy buen enfoque vamos a voltear la cámara vamos a ver cómo se ve la delantera miren cómo se ve la cámara delantera se ve muy bien así que se ve bien vamos a salir de la cámara vamos a salir de la cámara bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscríbanse den un like compartan